Hola, yo soy H y bienvenidas a mi canal. El día de hoy voy a hacer un review de una de las herramientas que me envió Born Pretty Store. Hace unos días les dejé un video abriendo todas las herramientas que me enviaron. Entonces, hoy voy a hacer una de ellas, que es las cintas. Yo nunca había usado estas cintas para hacer un diseño. Es mi primera vez y pues sé que me falta practicar muchísimo, pero pues si yo lo voy a hacer, seguramente tú lo puedes hacer también. Quiero que lo vean hasta el final porque voy a hacer varias instrucciones de cómo me fue a mí y yo sé que a ti también te va a ir muy bien. Deja en los comentarios cómo fue tu experiencia y bueno, pues nada, nosotras vamos al taller. Bien, aquí ya voy a comenzar a usar la cinta que fue la que me enviaron de Born Pretty Store. Voy a hacer cualquier color, no voy a fijarme porque esta cinta la voy a retirar del diseño. Simplemente estoy haciendo pruebas. Es la primera vez que lo uso, van a ver cómo me resulta. No lo había hecho antes, así que bueno. Me parece que es un poco complejo, requiere tiempo. Me pareció mucho más fácil tener la cinta ya recortada, como lo ven ahí en la paleta. Y pues aquí estoy haciendo diseños al azar, horizontales, diagonales, etcétera. Simplemente quiero probar la técnica y con diferentes diseños a ver cómo lo puedo aplicar. Pegar la cinta se lleva un tiempo. Lo bueno es que, por ejemplo, puedo corregir cosas así. La puedo levantar y puedo volverlo a poner. Sugiero ponerlas muy muy bien hacia las esquinas para que la línea me quede completa. Aquí, por ejemplo, me quedó un poco torcido, así que lo levanto y lo vuelvo a poner. Voy a hacer líneas más gruesas, entonces lo que hice fue poner dos cintas pegaditas. Sin embargo, fíjense muy bien que las dejen pegaditas porque yo aquí cometí un error y fue dejarle un espacio pequeñito y me va a quedar una línea. Ahora lo van a ver. Y no es tan bonito. O a no ser que quieran muchas líneas delgaditas, tal vez lo pueden hacer de esta manera. Aquí voy a separar dos espacios grandes, entonces voy a poner muchas cintas pegaditas. Muy bien, aquí está. Entonces, si ven, lo comencé a hacer con el corta cutícula o una pinza y terminé haciéndolo con las manos. Así que, pues, me pareció que resultaba mucho más. Otra cosa que identifiqué fue que lo mejor es retirar la cinta. Aquí lo estoy haciendo con el corta cutícula y, pues, se mueve un poquito. Luego lo voy a hacer con la mano y de pronto es un poco más fácil. Y lo mejor es retirar la cinta justo después que pongo mi última brochazo de esmalte. O sea, que el esmalte esté fresco. Porque si dejo que se seque, me va a pasar que el esmalte se va a volver elástico y se va a estirar y me va a arruinar. Como me va a pasar aquí. Miren. ¿Ven? Entonces, se monta sobre donde no quiero. Y, pues, es molesto. Aquí voy a hacer un degradé. Ya ustedes saben la técnica de degradé. Y si no, les dejo un link para que vean la técnica de cómo hacer esto con esta esponjita. Sin embargo, aquí me gustó muchísimo este diseño. Pero sí pienso que debía haber puesto un color de fondo. Pero funciona. Me gustó un montón. En esta vamos a ver las líneas un poco más gruesas. Y va a pasar lo que les dije, que va a ser una línea en el centro muy delgadita. Que puede ser que haga parte del diseño. Pero, pues, si no lo estaba pensando, tal vez me arruine el diseño y tenga que repetirlo. Y aquí voy a aprovechar que tengo dos franjas lejanas y voy a hacer, usar los dos colores. Pero bueno, aquí me pasó lo mismo. Voy a tratar de limpiar un poco. Ya aprovechando que tengo un transparente de fondo. Aquí la limpieza. También tengo un video de limpieza. Hagan clic acá si ustedes quieren aprender esta técnica. Y bueno, listo. Aquí está nuestro diseño. Es la primera vez que lo hago. Yo quiero ver cómo les va a ustedes la primera vez que lo hacen. Yo voy a seguir practicando. Que esto es como el éxito de este diseño. Practicar, usar las cintas muchas veces. Y yo les prometo que les voy a subir otro video. Ya con esta práctica. Y van a ver que va a resultar muchísimo mejor. Así que besos y abrazos al por mayor. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!